Señor buenos días, vemos que le están dando un apoyito verdad, eso es un refrigerio, que trae un billetito mire a todo dar, a todo dar no, que opina, para comprar el agua, si para el agua, para las cervecitas o que, para que se pueda regresar a casa, para que se pueda regresar a casa, no para el camión que tiene, que bueno, dele, dele. Gracias.